Busca trabajo, veamos aquí en Hechos para Despertar algunas de las vacantes que hay en Puebla. Se solicita un ayudante de sistemas, sexo indistinto, con estudios de secundaria, experiencia de 6 meses y entre 28 y 42 años de edad. También están solicitando un electromecánico automotriz. Sexo masculino, le piden estudios en la carrera técnica automotriz. La experiencia no es necesaria que tenga de 25 a 45 años de edad. Una más, solicitan 10 choferes vendedores, hombres que hayan estudiado al menos la secundaria y tengan 6 meses de experiencia, así como de 28 a 42 años de edad. Las personas interesadas en estos puestos deben ir mañana viernes al Servicio Nacional de Empleo. Sus oficinas están en el edificio norte del Centro Integral de Servicios, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y recuerde, muy importante llevar su solicitud elaborada, identificación oficial y también su CUR para que lo puedan atender, para que pueda tener una entrevista justamente de trabajo. Por otro lado, Mario Manuel Sánchez busca trabajo en el área de ventas. Él estudió como técnico superior universitario en administración y tiene 24 años de edad. Y Sonia Hernández González busca trabajo como administrativo. Ella estudió Administración de Empresas, cuenta con 37 años de edad. Si les puede dar la oportunidad para salir adelante, llámenos por favor aquí a Tebas Peca Puebla, el número 893-77-50. Y en Twitter, a sus órdenes, en la cuenta, arroba alvarez-armando. Me dará además mucho gusto saludarlos. Arroba alvarez-armando. Y justamente por este medio nos piden, miren, están solicitando una directora para nivel preescolar. Por supuesto que tenga el perfil, el trabajo sobre la recta Cholula. Informes al 284-5724. Solicitan directora para nivel preescolar. Si necesita estos datos, recuerde, los encuentran en Twitter, arroba alvarez-armando. Sandra, la información.